Vale, volvemos a estar conectados. Hoy es el día, caballeros. Hassan, como siempre, entrará a las 16.30. Sabéis que viaja con un séquito de seis. Dos se quedan en el vehículo, cuatro entran en el hotel. Uno en el vestíbulo, otro en planta, cerca del ascensor, uno en la puerta y otro en la habitación. Ahí es donde le atacaréis. Tenéis cuatro minutos para meteros en el coche y largaros. ¿Preguntas? ¿Cabrá Hassan en el maletero? Apenas. Muy buenas, chicas, chicos. Soy JMI. Bienvenidos a esta misión. Espero que sea muy, muy buena, porque ya estamos lo que es decir. Me parece que hemos viajado a Abu Dhabi directamente. Vale, chicos, esa persona que van a meter en el maletero es directamente el banquero, que es el que está proporcionando los explosivos. No ha estado tan mal. Es como recoger la colada. Tasty, vamos de camino. ¿Dijo algo Hassan? Oh, mierda. Fue todo. Y tengo su móvil y su portátil. ¿Qué está pasando? Seguridad se mueve. Recibido. Recher, ve al punto de extracción principal rápidamente. Tasty, ¿estás ahí arriba? Recibido. Rechare en el sur de la dos portátil de Céder. Recibido. Rechare con timón. Repisaremos los datos 1. Ahora consigamos los timónos. Recibido. Contacto, calentario, viajes. Tu coloque en cuenta. Recibido. El tráfico se pone denso. No se notará. No te pares. Tasty, ¿qué coño es esto? Algo no ha cazado nadie. Solo de seguridad de Céder. Vamos. Se acercan. Vale, me están persiguiendo, golpeando. Tasty, dinos algo. No nos libramos de este tipo. Dime algo, hermano. ¿Qué sucede? Tuvidémonos de este tipo. Dasty, ¿de dónde estás? Estoy aquí, buscando un nuevo barrocha. Discoque delante. Necesito el nombre de una calle. Ya. La rechera de Al Riga. Alejados de esos tipos. Corríalo. Detrás de ti. ¿Qué pasa? Evasión. ¿Aló? Evasión. Tasty, estás dentro. Enlace activo. Recibido. No es una de las de vosotros delineales. Acérdate de túneles y de 10 minutos. Estás de coña, ¿verdad? Haz lo que puedes. Madre, dos coches se te acercan de frente. Loquean la carretera. Recibido. ¿Tienes otro coche? Recibido. Siguiente a la derecha. Aquí, llega. No se coche tiene más peligro que la pistola rebajada. Vale, ¿qué dices? Eso duele. Alistación de vehículos. Uno menos, llama ayuda y carretera. Vale, lo he hecho, lo he hecho. ¡Lol! ¿Qué bien, tío? Pero ese... Pero ese... Dasty, vamos por Saint-Saën. Les detenemos atrás. Va a intentar bloquearnos. Muy ajustado, bridge. ¡Ah, mierda! Dasty, ¿qué tal el tráfico? Dos kilómetros, seguro el tráfico. Llegarán desde que anoche. Ya estaré una rueda. Recibido. Acuérdate del portátil. Venga, tío. Joder. Dasty, pide al alcalde de Uruguay que necesitan más torres de ropa. Dos coches por delante, pide. No van a salir del viejo. Preacher, en la derecha. Lo veo. Doscientos, no hay como falado. Sigue. ¡Vamos, vamos! Preacher, sal de ahí. Conduce con cuidado, madre. Tienes compañía. ¿Un banquero tiene esta seguridad? No hay caza, a ver. No te preocupes, suelto. No hay caza, no hay caza. ¡Nol! Ahora apunta en Dubái. Busca el camino. Los manos van hacia ti. Golpea cubierto. Percibido. Preacher, para. No hay caza. 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 Ahí están. Espera. Espera. A ver qué es lo que va a pasar aquí. ¿Qué hacen? Vale, tíos. Los hombres de Hasan cierran la zona. Te redirijo las imágenes de vídeo. He marcado los escondites. Conduce despacio y permanece oculto. Vale, este se mancha. Bloquean la carretera. Despejado a la derecha. Construcción como cobertura. Evita los coches. No los dejes atrás. La salida está en el sur del vecindario. Veo un coche delante. Percebido. Cuidado. Sin extraer la tensión. Me ha visto, tío. Está persiguiendo un coche. Monte ha cubierto. Vente a sus coches. Tienes otro coche. Mientras bloquearon la salida. Marcó una nueva ruta para él. Pero ¿por qué me cambian la ruta? Ya. Vente a sus coches. Vente a sus coches. Vente a sus coches. Cuidado, control de carretera Vale, vamos a hacer lo mejor Espera Vamos a esperar y vamos a hacer las cosas bien La cosa es que si no me hubiese visto ese Que ha sido por una milésima de nada Todo bien Lo hubiese conseguido No nos ve Conseguido Recibido Recibido Atención, los malos van hacia ti Recibido Cuidado, la velocidad es peligrosa Atención, los malos van hacia ti Recibido Vale, tenemos que dar la vuelta Caste, ¿qué pasa? Acelera Mío A la derecha Preacher, aguanta Aguanta Espera aquí Así se conduce, Preacher No nos habrá visto Vale, ha salido del vecindario Vamos a encontrar Atención, los malos van hacia ti Vuelve a ser así Nasty, volvemos por la autopista Cuidado, control de carretera Recibido Madre mía, chaval Atención, vuelve a intentarlo Vale, uno menos Aquí viene El gráfico se pone de hecho Recibido Vámonos Detrás de ti Viene, otra vez Atención Se acerca Rodéalo Muy injusto Cuidado Muy agonado Derecha Usa la construcción Aquí viene Pasa esos camiones Perdimos a los perseguidores Nasty, ¿estás ahí? Recibido 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 Preacher Ve al aparcamiento 500 metros a tu izquierda Cuando cambies de coche No arme escalero Y no tendrás problemas Más despacio La entrada a la izquierda El vehículo secundario Está en la primera parte Sal rápido de ahí Y ve al punto de extracción Cuidado con los tibetes Tenemos vehículo secundario Dasty Desagámonos del objetivo Atrapamos a Hassan Y nos vamos Mierda, ¿de dónde salen? Vamos, sácalos de aquí A ver, más coches Se encenden en el aparcamiento ¿Dónde salimos de aquí? Yo te veo Bloqueado, trástico De arriba, de arriba De arriba, de arriba Tanta superior Vamos, recto De arriba De arriba Volvemos a bajar Recibido Te veo Continúa Chicos, venimos a la izquierda Y nos vamos A la izquierda Y nos vamos A la izquierda Y nos vamos A la izquierda Recibido Chicos, veo hasta a Dandy Del jefe de seguridad De la izquierda Cuidado, aquí llega Lo veo Lo veo, friche Despejado izquierdo Mármete Friche, se persigue ¿Cuál ha necesitado? Me dio El tormenta de arena Podría ser verdad Queremos librarnos De los capullos ¿Por qué sabía Que dirías eso? Así deseo ¿Vienen más? ¿Ya le has oído, friche? Vea la tormenta Tendrá el que despejarlo ¡Atención! Basti Aquí abajo No vemos nada Recibido Que no te ralentice ¿Qué coño pasa ahí abajo, tío? No sabéis nada Basti Estoy perdido Espera El uo Telefón de la trueta Reposicionado Está despejado, friche Lástico Contacto visual Con el vehículo De la persecución Negativo Ciego con un morfílago Sahada El din también está Cuidado con la motorarse ¡Cerda! Quizás lo necesitaba No ha desaparecido Vaya forma de dormir, friche Comprendido Parece despejado Vea el puerto de esta acción Tan rápido como puedas Enlace ascendente Completado Vuestro coche tiene mala pinta ¿Estáis bien? Sí, estamos bien La sala no la ha tenido Ya se tiene Es un guay Más en el vehículo ¡Más en el vehículo! ¡Lol! ¡Yay! Bueno chicos Y parece ser Que al final Los capturan O algo así ¡Joder! Han pasado horas Y no sabemos nada De Mader o Pritcher Así que Dame buenas noticias Bueno El portátil de Hassan Estaba lleno Es como pensábamos Hassan se encarga De la logística Es complicado Pero todo se reduce A esto La red del clérigo Usa dos barcos Que salen del puerto De Dubái ¿Y el PETN Hallado en Somalia Y Yemen? ¿Cuál es su fuente? No tiene su origen En Dubái Seguimos al barco Hasta el canal de Suez Y luego le perdimos la pista Joder No me ha dejado acabar El portátil era un verdadero tesoro Encontramos pagos a cuentas Relacionadas con Estoban Bochik En Sarajevo No jodas Sí Es un traficante de armas Los yihadistas Le llaman Mohandes El ingeniero Un título honorífico Para guerreros con educación O experiencia técnica Se le quedó Porque supongo Que le halaga el ego Halaga su cartera ¿Y eso? El cabronazo no es un fanático Está en esto por pasta ¿En qué te basas? No tengo información Que lo sustente Trabajé con él Entregaba armas de contrabando A los bosneos Durante la guerra Y nos ayudó a capturar Criminales de guerra serbios A mediados de los 90 Es un superviviente Pero codicioso Muy codicioso ¿De verdad? ¿Puedes atraparlo? Sé quien puede Y le va a encantar Cielos, Dasty Me preguntaba ¿Cuándo llamarías? Es tu día de suerte Información reciente Señala a nuestro viejo amigo Estoban Bochik Como nuestro proveedor de PETL Puto Bochik ¿No dije que no era de los buenos? Sí que lo dijiste hermano Ve ahí arriba Tráelo y te invitaré a una cerveza Tiene un pequeño ejército ahí arriba Según recuerdo Pues que sea una caja de cervezas Recibido Meiko fuera Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós